Llega nuevo personal y se implementa nuevas áreas en el Ministerio Público con la activación del reciente sistema de justicia penal en el municipio. Así fue como lo dio a conocer el coordinador del Ministerio Público, Cristian Montenegro Aragón, con referente al nuevo personal que ha llegado a reforzar los trabajos que se realizan. El día de ayer se implementó el nuevo sistema de justicia penal aquí en la isla de Cozumel. Llegaron de la ciudad de Chitumal tres agentes del Ministerio Público, tres agentes del Ministerio Público auxiliares, tres peritos y cinco policías ministeriales. Y llegaron a la isla de Cozumel para reforzar la implementación de esta nueva justicia penal y apoyarnos en la integración de las carpetas de investigación ya que ellos tienen conocimiento de la ciudad de Chitumal que ya en esa ciudad se implementó el nuevo sistema. Y también apoyar a los compañeros que han tomado diversos cursos, las capacitaciones, todo eso que se les ha dado, pero prácticamente conjuntamente para realizar un buen trabajo y que llegue de buena manera a esta implementación de este nuevo sistema. De la misma manera señaló que con el nuevo sistema de justicia acusatorio se busca depurar y agilizar los casos para evitar todo el papeleo que antes se tenía que realizar ante cada denuncia. Sí, prácticamente este nuevo sistema lo que va a evitar es la tramitología, trámites burocráticos tediosos, pesados, prácticamente el meollo o la finalidad de este nuevo sistema es de que la mayoría de los expedientes que se inician se remitan al área de justicia alternativa, que allá habrá facilitadores y capacitadores los cuales tendrán la finalidad, la función principal de que lleguen a arreglar las partes y ya posteriormente si no llegan serán remitadas a las unidades de trámite, salvo los delitos que sean de alto impacto o graves en el código penal del estado. También señaló que se realizó de manera adecuada el procedimiento del nuevo sistema penal al atender el llamado por un robo que se llevó a cabo el día de ayer. Sí, fue un robo a un comercio y efectivamente el primer respondiente que es la policía ministerial llegó al lugar del evento, procede al acordonamiento del lugar y posteriormente llegó la policía ministerial junto con peritos coordinadamente para que ingresaran al domicilio y nosotros tenemos la encomienda que tengamos una coordinación entre las corporaciones policíacas para el llenado de actas, que eso será en este nuevo sistema, es el cambio. Prácticamente la policía ministerial regresará actas de entrevistas de testigos, de víctima y la policía ministerial, la policía segura pública hace un acta de lugar de preservación del hecho. Prácticamente son las actas que tienen que llenar importantes para posteriormente robustecerlas y remitirlas acá al ministerio público para iniciar la carpeta de investigación correspondiente. Información para reporteros sin fronteras.